¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ustedes estaban interiorizados a cuánto estaba el dólar oficial? Sí, justamente yo estuve en Buenos Aires hace una semana y nos hicieron 2.35, 2.36 y, bueno, hoy 2.50, así que sigue subiendo. ¿En qué cosas notás que al uruguayo le sirve consumir acá en Argentina? Y, bueno, básicamente todo. Lo que es comida y estadía es un regalo para nosotros y, bueno, después ropa y esas cosas, digo, también. Por ejemplo, ustedes son cuatro, ¿no? Somos cuatro. Vinieron una familia, iba. Sí, somos cuatro y, para más o menos una idea, en comida gastamos, no sé, no llegamos a los mil pesos cada uno, o sea, y comimos bastante bien. Hiciste algunas compras ahí. ¿Notás de la diferencia cambiaria? O sea, ¿sirve acá para el uruguayo comprar en Argentina? Sí, sí, sí. Por eso hicimos las compras, porque nos pareció más barato. ¿Cuántas, por ejemplo, qué compraste y a cuánto lo compraste? Sí, o sea, un precio notorio en varias cosas porque un jean, por ejemplo, me salió 500 pesos. ¿500 pesos uruguayos? Sí, 500 pesos uruguayos. Ahí va. ¿Y vos, por ejemplo, viniste con plata argentina? ¿Lo cambiaste acá? No, sirve, en realidad, traer dólares y cambiarlos acá, sí. Ahí va. ¿Y a cuánto te lo hicieron en el cambio acá? A 2.70. ¿2.70? 2.70 el dólar. Ahí va. ¿Lo cambiaste en la calle? Sí, en la calle. ¿Acá mismo en Santa Fe? Sí, acá en la Pertanaria.